Brenda Cinematológica, ¿qué haces, Brendis? Bien, pidiéndolos con la frase de nunca. Uy, yo me la saqué porque la tengo acá abajo. Ahí la subí. Yo se la he de que sacara el gato porque es la favorita de él. Frazada Gang, Frazada Gang somos. En vez de Flor Gang, Frazada Gang. Ayer vi Kimbo, no me acuerdo qué... Danza Kimbo. Ese, esa, con Harry Potter. Que sé que no les gusta que le digan Harry Potter, pero es funny Harry Potter. ¿Te gustó? Sí, está buenísima. Es peli de cuarentena mala, además. Es como... Claro, te pido. No sabés qué hacer, buscala en... Hay una cueva. Nah, punto. Ayo es un personaje de Portal 2. Que la buscan ahí, recontra esta. La vi por ahí, se ve perfecto. Sí, no, no es difícil de encontrar. Y aparte, nada, es un tipo que le remacharon armas. O sea, es como... No, no, y es cualquiera. O sea, era tipo, sabés cómo va a terminar todo, pero es como, vamos. Sí, es una recontra peliculita fácil de ver. Otra, es otra recontra peliculita fácil de ver, es la peli de la que vamos a estar hablando hoy, que se llama Knives Out, o Cuchillos Afuera, que es... Sí, salió en diciembre del año pasado, chicos, y es un peliculón. Es una peli de un género que se llama Hudani, o, digamos, como traducido, ¿quién lo hizo? Y lo que me trajo a esta peli para hablar, digamos, esta semana que estamos hablando de juegos, es que básicamente toda la película es como un poema de amor al juego Club. Porque es... Ay, que lo tal... Sí, es que es tan ridículamente igual. O sea, es... La... Básicamente... Primero, esperen que les lea un poquito el cast, porque se va a la goma. O sea... No, lo estoy viendo ya en la pantalla, no lo puedo creer. Es que es Daniel Craig, Chris Evans, Toni Collette, que la amo, es la que hacía United States of Tara, y si no tienen a esa actriz, busquen cualquier cosa que haya hecho ella, porque es genial. Jamie Lee Curtis, que la amamos, Michael Shannon, que lo amamos, el británico la rompe, y Christopher Plumberg, o sea, Ana de Armas también, que bueno, es el principal. O sea, el elenco, todo el elenco la rompe genial. Y básicamente lo que trata la peli es Cumpleaños de 80, de Christopher Plumberg, que es, digamos, el capo de una familia, es el empresario que se hizo a sí mismo, y es súper millonario, y tanto sus hijos como sus nietos son todos una manga de excéntricos y malcriados por toda la plata que él hizo laburando. La cuestión es que al final del cumpleaños de los 80, Christopher Plumberg muere. Obvio. Y a la mañana siguiente, además de los policías, aparece Daniel Craig, que es un detective privado, porque está toda la película haciendo un acento rarísimo, que es muy gracioso. Y es como si fuera la gran el detective de los jugadores. Y también es como el jugador, y viene a representar el jugador. Claro, es que tal cual. Es el detective excéntrico que es contratado por el muerto antes de morir para resolver su asesinato, y es tan... Ya, hoy la veo. Es tan... Todo, digamos, toda la familia, que repito, son todos personajes, o sea, personaje en el sentido más aparato de la expresión. Son, tipo, la hija, que es medio... En realidad no es la hija, es como la ex-yerna, que es... No era, yerna, dije, estoy malo, chicos. ¿Te imagino? Sí. Me imagino como unos excéntricos Tenenbaum, meets Clue. Claro, sí, son todos bien como personaje arquetípico, ¿entendés? La loca hippie, el pibe que como que se fue de la familia porque es como que superado. La hija que el padre la corta y ella arma como su propio interior. El hijo mayor que es el que sigue los pasos del padre, pero en realidad es un incompetente. O sea, son todos como bien cajita cuadrada, todos obviamente están con el corazón roto por la muerte del padre y sin embargo salen ganando por la muerte del padre. Y es... Acá en el chat pone el pibe nazi, literal, hay uno de los personajes que es tremendo nazi, es un pibito de como 13 años, muy gracioso. Ok. Y es básicamente todos los personajes que quedan adentro de la casa porque el detective no quiere que nadie salga. El detective empieza a hacerles entrevistas de a uno que están como intervenidas en la peli, vieron como corta escena de entrevista, corta escena de entrevista. Y es básicamente de principio a fin una película en la cual tanto, digamos, el detective como el espectador tenés que tratar de descubrir quién lo hizo. O sea, la peli te incita y te juega a que vos trates de adivinar quién fue. ¿No? Bien como si fuera novela policial vieja, The Jack of Homes o Cuarón o ese estilo de cosas o como el juego un club. La peli dura dos horas pero se pasa volando. es tan entretenida, tan graciosa, no para de hacer chistes, no para de hacer como referencias a otras películas del género que se te pasa volando la película porque es un detalle donde pasan ridiculeces todo el tiempo. Obviamente que a los cinco minutos de que arranca la película todos los personajes que son sospechosos digamos del asesinato te empiezan a tirar con de todo con tal de sacarte digamos la sospecha de encima de ellos. El cast repito es espectacular todos los actores la verdad que la persona que hizo el casting de esta película es un crack porque todos los personajes están tan bien casteados para lo que se supone que tienen que estar haciendo y sobre todo entretenida la verdad que es una película para mirar y que se te pasen dos horas pero así porque no te das cuenta que la estás viendo. ¿Está en la N? ¿Qué? No, no está en la N estrenó recién en diciembre así que igual se consigue es difícil de ver. Dato no menor en Rotten Tomatoes tiene 97% de rating que en general en ese tipo de páginas a las películas medio que les dan con un caño yo no suelo estar muy de acuerdo con digamos el rating que les dan pero que una película tenga 97% significa que digamos es como bien se tiene algo para todos si te gusta la acción tiene un par de cositas de acción misterio tiene un montón partes chistes chistes tiene arrolete porque aparte repito es tan tan ridículo todo lo que hacen los personajes que te matas de la risa porque es como dale en serio estás todo el tiempo pensando eso el director ustedes por ahí lo ubican es Ryan Johnson es el que dirigió episodio otro de Star Wars a corto no es ningún dolobu la verdad que la película está excelente yo la vi en el festival de Mar del Plata el año pasado antes de que estrene y después la volví a ver en internet porque repito no es difícil de encontrar estuvo en las carteleras acá en Argentina en diciembre y en enero creo y le fue bastante bien sí, yo la vi y vi mucha gente en internet diciendo que es buenísima y que hay que ir a verla así que no la vi todavía pero me sumo a tu recomendación porque dicen que es muy divertida es muy divertida si están en cuarentena aparte hoy un día de lluvia mirar una película cómica de misterio de asesinato y policial la verdad que garpa garpa como loco sí, dos horitas chicos prepárense la cena siéntense con el plato enfrente de la pantalla que tengan y miren esto porque créanme que la van a pasar bien épico fucking Brenda Cinematológica recomendando The Ricky Ricky Good Stuff si les gustó la recomendación de Brenda que veo que acá en el chat del Discord están muy muy felices vayan al canal de Brenda en el Discord que justamente se llama Brenda Recomienda y vayan y pongan a ver nos sirve una imagen feliz si no les gustó si les gustó pongan una imagen de un gatito y si no les gustó pongan la imagen de un balde ok me gusta el parámetro entre balde y gatito es como y también nada podemos ir comentando ahí gracias bueno chau chicos muchas gracias chau miren la nos sacaron los Oscars nos sacaron que mierda es esto hasta las 18 por Vorterix los Oscars los Oscars